¿Qué es la patología del menisco? En el momento de la artroscopia se aprecia muy bien como el compartimento interno se encuentra dañado pero para visualizar mejor estos meniscos y sobre todo no dañar el cartílago cuando estamos realizando nuestro trabajo yo recomiendo hacer una trefinación del ligamento lateral interno que va a cicatrizar sin problemas y que nos da una mayor amplitud de visión para realizar en este caso la menisectomía. También suelo realizar un trabajo ordenado y eficiente es decir no trabajar dos veces en la misma área se puede apreciar como primero hacemos todo el trabajo en la región posterior del menisco donde eliminamos todas las zonas inestables dejando un reborde del menisco medial estable que no pueda volver a apedizcarse y una vez que hemos completado la parte posterior cambiamos nuestros instrumentos de posición y trabajamos toda la parte del cuerpo y la región anterior. El objetivo de estas menisectomías es no dejar ninguna zona que pueda desplazarse y sobre todo dejar la mayor parte del menisco posible y con una forma de C de manera que no pueda atraparse o pellizcarse entre el fémur y la tibia. El resto de la rodilla de la paciente la verdad que estaba bastante bien y se estima un periodo de recuperación aproximadamente entre uno y dos meses lo cual en este caso a nuestra paciente le viene muy bien porque ella además tiene desgraciadamente una lesión parecida en el otro menisco interno de la rodilla, en este caso la derecha también y por tanto ya planeamos que en cuanto estuviera parcialmente recuperada de una procederemos a realizar una intervención similar en la otra rodilla.